Bueno, y seguimos con más, y hoy estoy aquí con mi súper compañera, la doctora Indira Pérez, que nos va a hablar sobre un tema súper importante, que creo que a nuestros amigos televidentes les va a interesar mucho saber de ello e informarse, que es un tema que actualmente afecta a muchas de las personas, tanto nacional e internacionalmente, así que nos va a brindar muchos tips y consejos que lo pueden realizar desde su casa. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Bienvenida, Yomu. Buenos días. Bien, bueno, el día de hoy vamos a hablarles acerca un poco de lo que vienen siendo afectaciones del riñón. Como mencionabas vos, casi siempre más de algunos en algún momento hemos padecido de alguna infección renal, algún problema que nos dé con respecto o vincularlo con alguna patología. Entonces, entre lo que estábamos medio mencionando anteriormente, una de las cosas, cómo identificar si estamos haciendo alguna afectación renal, qué daño está ocurriendo, en este caso con el riñón. Uno de los síntomas normalmente puede ser que cada vez que vayas a orinar la coloración, la mayoría de las personas no tienen como costumbre de ver primero cómo es tu orina y cómo son tus heces fecales. Es una manera en realidad que nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo, es algo totalmente normal y de esa manera a la hora que nosotros vemos cómo es nuestra orina, por ejemplo, si tenés una orina de coloración, en este caso como muy amarillenta, obviamente puedes tener alguna afectación en esta parte que viene siendo nuestros riñones. Otra de las cosas que en realidad tenemos que darnos cuenta es el olor, si es como muy fuerte, si es muy penetrante también. Exacto, tiene que ver mucho si es el consumo de agua. Otra de las cosas que muchas veces se da más en los varones que en las mujeres es cuando orinan, tienen espuma. Entonces nosotros pensamos que es algo normal, pero no. Que eso es porque está haciendo un exceso de proteína. Entonces eso es uno de los síntomas que normalmente tenés que darte cuenta. Otra manera que nosotros tenemos, cuando por ejemplo nosotros decimos, tengo una afectación de manera renal, pensamos que es por el consumo de agua. Recordemos que no solamente la afectación del riñón tiene que ver por, en este caso, por el consumo de agua. Yo puedo estar consumiendo líquido, lo recomendable. Inclusive a veces hay pacientes que por temor a tener esta patología consumen mucho más exceso de agua. Entonces al final también es una contraindicación. Así es. Entonces lo mejor es las recomendaciones normales y en este caso hacerse examen de laboratorio. Porque puede ser que tengas una afectación renal, pero tiene que ver mucho que puede ser que tenga una bacteria en específica, que tengas que utilizar un medicamento en específico para atacar esa bacteria que tenés. Entonces en este caso que normalmente se da el examen de orina y los parámetros que se ven son los niveles de proteína que el paciente tiene que estar, no puede tener proteína en la orina. O en este caso, cuando nosotros vemos un examen de laboratorio y ves más o más, más o dos veces más. Entonces ese tipo de parámetros son los que en realidad tenés que darte cuenta. Y si en este caso el paciente sigue con la patología, el examen que puede hacer. Muchas veces, doctora, la gente espera sentir el famoso dolor que sienten aquí abajo, de que me está volviendo la espalda. Pero lo confundimos muchas veces hasta con lumbalgia. O sea, pensamos que puede ser un dolor por mala postura, porque tal vez en este caso se hace ejercicio y se hace una mala actividad física. Pero entonces, ¿qué hacemos? No automedicamos y consumimos un analgésico. Entonces, obviamente bajamos el nivel de dolor, pero no estamos atacando el origen. Ahora, cuando nosotros tenemos una afectación renal que tiene que ver mucho por mucho periodo, se afecta mucho la presión. Entonces tiene que ver mucho con respecto a eso y tenés que ver si no estás padeciendo de la presión o tenés baja presión o aumento de presión en este caso. Porque el riñón es uno de los órganos que en realidad regula muchos de los órganos interiores que nosotros tenemos. Doctora, aquí hay nuestro compañero, creo que él tiene unas preguntas. Doctora, ¿la chistata es un anuncio previo a una infección renal? La chistata es como que digas la cistitis. Nosotros comúnmente decimos chistata. Es normal, exacto, pero normalmente se llama cistitis y es como, por ejemplo, normalmente vos sentís como ardor al orinar, sentís que vas al baño y orinas poquito y después estás constantemente. Entonces, ahí tenés que ver si es por el consumo, como te estaba mencionando, de líquido o lo mejor es hacerse un examen de laboratorio. Si no es que en realidad tenés alguna, en este caso, una bacteria. Alimentos que en realidad te pueden funcionar para la disminución de esta patología. El consumo de agua es lo más recomendable, de verdad. Uno. Dos, consumir alimentos o frutas que sean diuréticos, que te puedan ayudar. Una de las más recomendables, en este caso sabemos la piña, nos puede funcionar. Consumir bastante té de manzanilla o té verde. ¿Cuáles son los alimentos o cuáles son las contraindicaciones que se puede hacer en este caso para el paciente? La disminución de proteína. Porque cuando nosotros hacemos el consumo de proteína aumentado, el que se afecta más es el riñón. Entonces, en este caso, el paciente lo que hace es la disminución durante el tratamiento de su proteína. Doctora, me gustaría que nuestro amigo televidente nos regalara dos cosas muy importantes que creo que queremos saber y dos cosas. Una, me podría mencionar algunos alimentos que son perjudiciales o algunas sustancias que son perjudiciales para el riñón y otra serie de alimentos que le pueden ayudar a regenerar a la mejoría de en sí, del riñón. Ok. Alimentos totalmente o bebidas totalmente prohibidas son las bebidas gaseosas por completo, ¿verdad? Eso es para todo tipo de patología. Recordemos que el paciente es diabético, probablemente, si no tiene un buen control de diabetes, el paciente cae a problemas renales. Entonces, primero, no es solamente el problema renal, sino tiene que ver la afectación y el control de diabetes. Y en este caso, como te mencionaba, alimentos que tienen que estar de la mano con el paciente renal tiene que ser la piña un ejemplo. Bueno, doctora, me gustaría que nuestros amigos televidentes nos regalaran su número de contacto, cómo aparece en sus redes sociales, para que sigan siempre informándose y aprendiendo más de usted. Ok. Pueden buscarlo en las redes sociales como Nutricionista Indira Pérez. Estamos en Facebook y en Instagram. Bueno, ya muy bueno, doctora. Nos vamos para el otro lado del C10. Esto es Los Chicos Preparados.